Y gracias a Dios, primeramente, que nos permitió reponernos y conseguir la victoria acá de local. Pudimos sacar este partido adelante y vamos con todo para el próximo Vincalio. Se trabajó, se trabajó día a día para este triunfo, así que nada, tranquilos, contentos que se hizo lo que se esperaba. Que bueno, que era tener los tres puntos, esta victoria en casa. Llegué sin ritmo, la verdad, tenía mucho tiempo sin jugar. Y eso me volvió a dar la oportunidad y poco a poco ir recuperando el nivel que me caracteriza y esperemos dar mucho más de... Primero que nada, yo siempre, como digo, los objetivos grupales están ante todo. El objetivo grupal está claro, que es el ascenso, el campeonato. Y después, obvio que los objetivos personales es estar ahí arriba en la tabla de goleadores. Cada vez me veo más cerca, pero bueno, todo esto yo le doy un minuto a mi compañero, que es lo más importante. Que yo sin ello no estaría donde estoy. El equipo va a salir a jugar, el equipo sea de local, de visitante, no nos vamos a esconder. Vamos a salir a jugar, a proponer y a tratar de traernos los tres puntos.